Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez. Y en este caso con el típico ejercicio de un tren sale de la ciudad C, otro sale de la ciudad B. Típico, ¿vale? Pero no había grabado ninguno de estos. Me lo ha pedido uno de nuestros únicos y bueno, pues ahí vamos. Me dicen que tenemos dos ciudades separadas 5 km, A y B. De una sale un tren a 72 km por hora y de la otra sale un tren a 25 m por segundo. Con esto hay que tener cuidado, ¿eh? Y me dice que si han salido a las 10 de la mañana, a las 10 am, ¿cuándo y dónde se van a encontrar? Evidentemente si me dan la hora, me preguntan también la hora a la que se van a encontrar. Bueno, es un ejercicio, los dos me dicen que van a la misma velocidad, no me dicen lo contrario. Y por tanto, los dos trenes llevan un movimiento rectilíneo uniforme. Puede ser que otro llevara un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero en este caso los dos llevan un MRU. Otra diferencia importante en este ejercicio es que me pide que lo resuelva analítica y gráficamente. Eso es importante. Hay que hacer las gráficas del movimiento que describen los dos trenes. Para hacer estos ejercicios hacen falta una cuestión importante, la del movimiento rectilíneo uniforme. Que dice que el espacio recorrido por un móvil es el espacio inicial que tenga al principio, o la posición, más la velocidad por el tiempo, ¿vale? En lugar de espacio vamos a trabajar, como trabajamos en el eje horizontal, vamos a trabajar con X, ¿vale? Si trabajáramos solamente en el eje vertical, trabajaríamos con Y. Y la X, la posición de cualquiera de esos dos trenes, será su posición inicial, más la velocidad por el tiempo. Esto está en km por hora y esto está en metros por segundos. Tengo que hacer un inciso aquí y es que estas dos no pueden estar en diferentes unidades. Esta formulita funciona si las posiciones están en metros y la velocidad en metros por segundo y el tiempo en segundos. O, si las posiciones están en km, la V está en km por hora y el tiempo está en horas. De esta manera puedo trabajar y elegiré si voy a pasar esta a km por hora o esta a metros por segundo, ¿vale? Vamos a trabajar en... como seguramente tarden horas en llegar y esto está en km y esto está en km por hora, vamos a pasar los metros por segundo a km por hora. ¿Cómo se hace? Se hace por factores de conversión. También os lo podéis aprender de memoria. Pero yo tengo que conseguir que los metros terminen convirtiéndose en km y que los segundos que están aquí abajo terminen convirtiéndose en horas. Los factores de conversión que se utilizan mucho en química funcionan de esta manera. Yo aquí tengo metros. Necesito metros abajo para que los metros con los metros se anulen. Y necesito km arriba para que al final me aparezcan km. ¿Qué relación existe entre los km y los metros? Bueno, es muy fácil. Al más grande le pongo un 1. Un km. Un km más grande que un metro. ¿Un km cuántos metros son? 1000. ¿De acuerdo? Con los segundos lo mismo. Tengo segundos abajo. Necesito eliminarlos. ¿Cómo me los cargo? Poniendo segundos arriba. ¿Pero qué tiene que aparecer luego? Horas. La relación que necesito es la de los segundos y las horas. De esta manera los metros con los metros se me irán. Los segundos con los segundos se me irán. Y me quedarán km por hora, que es lo que necesito. ¿Qué es más grande? ¿Los segundos o las horas? Las horas. Pues en las horas pongo un 1. ¿Una hora cuántos segundos son? Una hora tiene 60 minutos. Y un minuto tiene 60 segundos. Una hora tendrá 60 por 60 segundos. 3600. De esta manera para pasar los metros por segundo a km por hora necesito los 25 multiplicarlos por 3600 y luego dividirlos entre 1000. Si fuera de kilómetros por hora a metros por segundo habría que hacer lo mismo pero al revés. Y habría que multiplicar por 1000 y dividir entre 3600. ¿De acuerdo? Lo hacemos. 25 por 3600 dividido entre 1000. Creo que da 90. 90. Más o menos 90 km por hora son 25 metros por segundo. 72 kilómetros por segundo. 72 kilómetros por hora son creo que 72 por mil y 20 metros por segundo. Hay algunos que son estándares y se suelen utilizar casi siempre. El caso es que ya tenemos esta velocidad en kilómetros por hora. Y me quería entretener esto porque a veces esto es lo que ha dado problemas. Solamente convertir las unidades. Este le voy a llamar el cuerpo 1 a este le voy a llamar el cuerpo 2. Móvil 1, móvil 2 y vamos a plantear la X del primer tren y la X del segundo. La X del primer tren es fácil. Yo tengo que elegir un origen de referencia. Y puedo elegir como origen de referencia el punto A o el punto B. Elegimos como origen de referencia el punto A, ¿vale? Digamos que si aquí hubiera un eje de coordenadas, si este fuera el eje Y y este fuera el eje X, este punto sería el 00. Por lo tanto, ¿cuál es la posición inicial del primer trenecito? C. Sin embargo, la posición inicial del segundo trenecito, de este, sería de aquí hasta aquí 5. ¿De acuerdo? Y como vamos a trabajar en kilómetros, voy a borrar esto. No quiero que os cause confusión tampoco. Tened en cuenta que las posiciones hay que ponerlas en kilómetros, la velocidad en kilómetros por hora y el tiempo en horas. Posición inicial del primero, 0 porque he puesto aquí el origen de referencia. Y la del segundo, 5, ¿bien? Si el origen hubiera estado en B, esta hubiera sido, la posición de este hubiera sido 0. Y la posición de este que está hacia la izquierda hubiera sido, cuidado con esto, menos 5, ¿bien? Porque está hacia allá, en el sentido negativo del eje de las X. No hacia acá, que es el sentido positivo. Esto espero que lo entendáis, ¿vale? Seguimos. Velocidad, ¿de quién? Del primero, 72. Velocidad del segundo, en kilómetros por hora, 90. Y aquí empieza el problemita. Aquí pone más. Bueno, pues esto no es más. Esto va a ser menos. Y diréis, ¿por qué? Mirad, si va en el sentido negativo, es decir, hacia allá, del eje de las X, la velocidad es negativa. Si fuera en el sentido positivo, hacia la derecha, la velocidad sería positiva. Eso es lo que va a distinguir que los dos cuerpos vayan uno al encuentro del otro, o que uno vaya detrás del otro, ¿bien? Si este tren fuera hacia la derecha, esto también sería más, ¿vale? Y el tiempo, ambos salen a la misma vez, será la misma T para ambos. Si, por ejemplo, el segundo saliera dos horas más tarde, el tiempo del segundo sería T menos 2. Porque cuando éste lleve, por ejemplo, cuatro horas andando, éste llevará solamente 2. ¿De acuerdo? Si saliera dos horas más tarde, T menos 2, así. Si saliera tres horas más tarde, T menos 3. Si saliera media hora más tarde, aquí os confundís mucho. Si saliera media hora más tarde, y ponéis, T menos cuánto? Ah, media hora, 0,3. No. Media hora sería, en todo caso, 0,5. Media hora es 1 partido entre 2, y serían, ¿cuántos? 0,5. De otra manera también se puede hacer. Media hora son 30 minutos, y si lo paso a segundos dividiéndolo, perdón, si lo paso a horas dividiéndolo entre 60, sería 30 entre 60, que es 0,5. Esto también os causa problemas, ¿vale? El otro día doy un examen en el que estaba a somar. Media hora más tarde, y puso el chaval, T menos 0,3. ¡Uy! Bueno, esto, hasta aquí. Mi ejercicio es muy fácil, pero me gusta deciros dónde están las posibles complicaciones. Una vez que tengo esto, analíticamente, resolver este ejercicio es muy sencillo. Porque, ¿cuándo se van a encontrar? Se van a encontrar cuando las X, las posiciones de ambos trenes, sean iguales. La posición del primer tren es 72T. Vamos a ver cuándo la posición del primero es igual que la posición del segundo. Bueno, pues 72T, que es la posición del primero, lo igualaremos a 5 menos 90T. Y si os fijáis, me queda una ecuación de primer grado con una sola incógnita, y es muy sencilla. El 90T que está restando pasa sumando. 90T más 72T es 90 más 72. 162T igual a 5. Y ahora simplemente habrá que coger el 162 que está multiplicando y pasarlo al otro lado dividiendo. Sería 5 dividido entre 162. Y me queda 0,0308. 64197. Me queda un número muy largo. ¿En qué estaría esto? En horas. Este resultado es muy feo si se da así. Lo de muy feo es muy bonito. Es muy feo si se da así cuando son horas. Lo que habrá que hacer es pasarlo a horas, minutos y segundos. Para pasar esto a horas, minutos y segundos, Tener en cuenta, primero empezamos por el número entero. ¿Cuántas horas hay? 0, algo. Bueno, pues 0, algo son 0 horas. Eso es seguro. Si me hubiera dado 2,03, pues serían 2 horas. Lo siguiente es que me preocupen nada más de esta parte, que es la parte decimal. Y ese 0, algo lo multiplique por 60 para pasarlo a minutos. Y me queda 1,85 minutos. ¿Cómo paso esto a minutos y segundos? Me quedo con la parte entera por un lado. Esto sería un minuto. Y con la parte decimal por el otro. 0,85185 minutos. Esto ya está en minutos enteros. No tengo que tocarlos. Y esto lo multiplicaré por 60 para pasarlo a segundos. Si os fijáis, la parte entera siempre la tengo que apartar y me preocupo solamente de la parte decimal. Si esto hubiera sido un 2, hubieran sido 2 horas y 0,03 horas también. Esto es lo que yo multiplicaba por 60 para hallar el 1,85. Y las dos horas ya estarían aparte. ¿Bien? Espero que esto lo entendáis bien. Esto lo borramos, que no hace falta. El caso es que esto lo multiplicamos por... Le resto el 1 al 1,85. Me queda 0,85185. Lo multiplico por 60 y me queda 51,1 segundos. Aproximadamente 51 segundos. ¿Cuánto va a tardar? 1 minuto y 51 segundos. Si han salido a las 10, ¿a qué hora se van a encontrar? Se van a encontrar a las 10 horas, 1 minuto 51 segundos. Vamos, rapidísimo. Probablemente este ejercicio, el enunciado está mal y esto sería un 50 kilómetros. O un 500 incluso. Me darían números más grandes y con un poquito más de sentido. ¿Hasta qué bien? Perfecto. Bueno, me pregunta, por cierto, ¿dónde se encontrarán? He hallado el tiempo. Este es el resultado de mi ejercicio. Está en horas. ¿Dónde lo meteré? Ese tiempo es a t. O aquí, o aquí. Me va a dar lo mismo. Multiplicar 72 por esto, que hacer 90 por esto y restárselo luego al 5. Exactamente igual. Porque ese tiempo es el tiempo cuando x1 y x2 son iguales. Lo más fácil es que multiplique por 72. Y me quedará que x1 es igual a 0,030864. Trato de poner todos los decimales posibles. Lo multiplico por 72. Y me queda 2,222 kilómetros. ¿Qué significa? ¿Qué era la x? La x era la posición. ¿Cuál es mi origen de coordenadas? El punto A. ¿Qué significa ese 2,222? Que está a 2,222 kilómetros de A. ¿A cuánto estará de B? Pues si restamos 5 menos eso, me dará la distancia a la que está de B. Con esto, habríamos terminado una parte. Me pide que la resuelva gráficamente. Y si me pide que la resuelva gráficamente, no es difícil. Si sabéis representar en una tabla de valores y en una gráfica, ecuaciones de la recta sencillas. ¿Vale? Eso es una función sencillita. Y empezaríamos por la primera. El tiempo me ha dado muy, muy, muy pequeño. Me ha dado 0,03. Con lo cual la gráfica me va a dar con bastante poco sentido. Si yo pongo aquí... Tendría que ponerlo en minutos o en segundos. Vamos a hacerlo de la mejor manera que podamos. Esto será 0,01. Esto será... Bueno, esto es la x, por cierto. En esta gráfica siempre se pone el tiempo abajo y la x arriba. ¿Vale? 0,01. 0,02. 0,03. Y estoy utilizando estos valores porque tienen que ser valores próximos al tiempo que tardan en encontrarse. De todas maneras se los explico otra cosa. ¿Vale? Y ahora, cuando yo haga la tabla de valores y hay que relacionar el tiempo con la x. El tiempo es la variable independiente y la x es la variable dependiente. En el tiempo pondré, por ejemplo, lo más fácil. El 0. Cuando el tiempo es 0, ¿cuánto vale x? 72 por 0, 0. 0 más 0, 0. Es importante. La primera sale de aquí, del punto 0, 0. Y, por ejemplo, cuando el tiempo valga 1. Podría haber puesto... Cuando el tiempo valga 0,01. Cuando el tiempo valga 0,01 será 72 por 0,01. Pues, muy fácil. 0,72. ¿Vale? Y tendré que representar el 0,01, 0,72. El 0,01, 0,72. Por si esto, por ejemplo, es 1. Esto será 0,5. Esto será 0,75. Esto es la mitad, más o menos, que es 0,25. El 0,01, 0,72. Insisto en que este ejercicio es bastante complicado por lo pequeñito que me da el tiempo. Y, simplemente, tendré que unir ambos puntos. Vamos con la siguiente. Habrá que hacer. Esta es x1. Otra tabla de valores. Que relacionen. ¿Qué pasa con la x? Como estoy acostumbrado, a x y a y. En este caso es el tiempo, la variable independiente. Y x2, la que depende de él. Con el tiempo siempre pongo el 0. 90 por 0, 95 menos 0, 5. Bien. Es sustituir. Hay que representar el 0,5. Esto se iría mucho más para arriba. Imaginaros que el 5 está aquí, muy lejos, muy lejos. Estará más arriba todavía. Y el 0,5 sería el primer punto del primer tren. Hay que hacerlo exacto, con regla y lo mejor posible. Si esto es un 1, esto sería un 2, un 3, un 4. El 5 estaría encima de la pizarra, ¿vale? Y el siguiente punto que vamos a dar es el 0,01, para que nos salga lo mismo. Y diríamos, 90 por 0,01, 0,9. 5 menos 0,9, 4,1. 0,01 por 90, 0,9. 5 menos 0,9, 4,1. Bien. Pues hay que representar el 0,01, 4,1. Pues el 4 estaría más o menos por aquí. El 0,01 sería ese. Y esto terminará haciendo... Bueno, como el 5 estaba mucho más arriba, esto terminará haciendo así. Más o menos, más o menos. De manera que, al final, se van a terminar encontrando en un punto. ¿Y ese punto cuál es? El 0,03 aproximadamente, ¿eh? ¿De acuerdo? Tener en cuenta que esta gráfica, como tenía números muy raros, sale muy rara. Pero el proceso es que hagáis una tabla de valores para la primera x, hagáis una tabla de valores para la segunda x, lo dibujéis, son rectas, y veréis el punto donde se cortan ambas. Si lo hacéis con regla y lo hacéis exacto, os tiene que salir el mismo valor de t y el mismo valor de x, que sería 2,2. ¿De acuerdo? Gráficamente, analíticamente. Aprovecho y digo que cuando me mandéis enunciados, asegurados de que me habéis puesto bien el enunciado. Porque un solo número, o un solo dato que me pongáis mal, lo parte por completo. ¿Vale? Bueno, como siempre, es cuestión de practicar. Es muy sencillito. Practicar y practicar. Y aprobaréis. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao. 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 Chao.